Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso y estamos en tu sección Estimulación Tempranito Paso a Paso y nos acompaña Pilar Rubio de Messing Baby ¿Cómo estás Pilar? Todo muy bien Nacir aquí, disfrutando de Sebastián Este es nuestro modelo Sebastián No, 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 que cosa tan bella Es Pinal Orsini, miren que bello Seis meses, Sebastián tiene seis meses y será nuestro modelo del día de hoy En nuestra sección de Estimulación Tempranito Que hoy vamos a hablar sobre el gateo Así que mamá, si tienes a tu bebé, vamos a buscar un área bien tranquilita, bien cómoda Porque hoy vamos a ayudarte con el gateo de tu hija Así que Pilar, vamos a... Lo primero que tenemos que contarle a las mamis que uno de los elementos más importantes dentro de la estimulación temprana es esto El piso, el piso es... todos tenemos piso en casa, no tiene que ser necesariamente uno de goma Si usted lo tiene, a buena hora, si no, pues usted limpia bien su casa, el piso y pone a su bebé allí Puede poner una colcha, puede poner algo que proteja al bebé si es que el piso está muy frío Para trabajar con Sebastián, lo primero que vamos a hacer es quitarle las mediecitas Porque parte del gateo inicia con que Sebastián pueda mover bien sus piececitos Y sobre todo poder impulsarse con el dedo pulgar Entonces le vamos a quitar sus mediecitas Le vamos a dar algo que le llame la atención Y vamos a ver cómo le da de Sebastián Él tiene un juguete A él, él todavía se está apoyando completamente en su barriguita Y necesita ganar experiencia y fuerza en sus brazos y en las piernas Por eso levanta las piernitas Aunque con las manos, él es muy diestro Lo vemos a él intentando agarrar su juguete Tan es así que se quiere voltear Yo voy a ayudarlo A mí estos cuadrados me van a hacer indicadores para saber cuánto está avanzando Sebastián Simplemente voy a usar mis dedos pulgares Y con los dedos pulgares voy a ir ayudando a Sebastián a alcanzar el juguete Y ahí vamos, primero una pierna, luego la otra Y Sebastián encontró el juguete Lo ponemos un poquito más adelante Vamos a ayudar a Sebastián Vamos Sebastián ¡Ay! Se cansó ¡Vamos Sebastián! ¡Un cuadradito! Así es, ustedes están viendo cómo Sebastián Le estamos dando simplemente el punto de apoyo en el pie Para que él llegue y pueda jugar con su juguetico Entonces aquí lo que estamos viendo es la parte inicial del arrastre Probablemente si lo dejamos allí Él va a darse vueltas alrededor de la barriga Pero lo más importante, mamá y papá Es que ustedes lo pongan en el piso La mayor cantidad del tiempo Para la edad de Sebastián debe estar alrededor Vamos a sentarle un ratito para que no se canse Debe estar en el piso alrededor de cuatro horas en el día completo O sea que no es poquito lo que hay que ponerlo en el piso Sino lo vamos dividiendo a lo largo del día Durante sus procesos de estar despierto Durante sus momentos de alerta Y vamos a dividirlo, digamos, en un momento cinco minutos En otro le aumentamos un poquito más Y así hasta aquí al final del periodo Que es alrededor del año Él va a estar gateando alrededor de cuatro horas Pilar, ¿a qué edad un niño debe de aprender a gatear? Mira, lo importante es que desde el principio Tú los pongas desde el piso En el piso Cuando ellos están en el piso A esta edad están moviéndose mucho Como Sebastián que ya se está arrastrando Pero digamos que alrededor de los siete meses Ellos deben de estar colocándose ya en los cuatro puntos En las manitos y en las rodillas Y al final de los siete Hay quienes lo hacen antes Pero al final de los siete meses deben de estar gateando ya ¿Qué pasaría si un niño en vez de aprender a gatear Sale caminando? Bueno Porque hay muchas madres que se sienten contentas Sí, mi hijo no gateó, mi hijo caminó Mi hijo de una vez Ese salió corriendo Ese es el cuento de las madres ¿Verdad? Él no necesitó gatear Él salió corriendo Realmente les estamos haciendo un daño Porque el gateo Es una de las actividades más importantes del bebé Durante su desarrollo Mira, el gateo Vamos a poner a Sebastián otra vez boca abajo En el gateo Sebastián está midiendo Él está calculando Él quiere agarrar los juguetes Y él está calculando Él está logrando autonomía Yo voy a volver a ponerle los dedos Y él se va a ir empujando Él está logrando autonomía Él está logrando Gracias Él está logrando Medir procesos matemáticos A todos sus procesos de espacio Y eso incluye la lateralidad Que tanto nos preocupan las madres Que si la derecha, si la izquierda Si es diestro o zurdo Entonces El niño que no gatea Tiene muchos problemas en el espacio ¿Qué pasa Pilar? En estos casos Que nosotros los padres Somos tan acelerados Y con apenas Tres o cuatro meses Nosotros queremos que Los bebés Ayudarlo a caminar al bebé ¿Qué pasaría? No, no, no Y nosotros vemos que los padres Toman a sus chiquitines De los brazos Y ayudamos a caminar a nuestros hijos ¿Qué pasa en este entonces? Bueno, allí también estamos Mira, nada debe suceder antes de tiempo El bebé no está listo Yo he visto bebés pequeñitos Así como Sebastián Que me los están parando Y les permiten Estar parados En la cuna Por ejemplo En la baranda ¿No? Eso no les permite En primer lugar Continuar su proceso De arrastre y gateo Y saltarse una etapa Siempre significa Haber perdido Todo un proceso Y una cantidad De experiencias Impresionantes ¿Qué se recomienda En esos casos? Darle espacio Eso es lo que el niño necesita Alguien me decía Pero quiere pararse Sí, pero ¿sabes cuándo se para? Cuando encuentra un obstáculo Entonces si encuentra un obstáculo Si encuentra algo Hay que llamarle la atención Por otro lugar Para que siga gateando Para que cuando sus piernas Y brazos Estén realmente listos Sebastián Se va a parar Y Sebastián Va a empezar a dar Sus primeros pasitos Vamos a dar una demostración Otra demostracióncita Con Sebastián Del gateo Para que las madres vean Aquí está Yajaira Su madre Que está al lado mío Nos está acompañando Y ella emocionada Ver a Sebastián Ahí haciendo sus primeros Vamos a tratar Que Sebastián Gatee un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito Mira, agarrándose su piecito Ay, Sebastián Vamos Vamos, Sebastián Vamos Aquí está, mira Mira el patito No se lo ponemos tan lejos Porque para ellos Significa demasiado, ¿verdad? Ok Pero vamos Vamos llamándolo Hola Patito Patito Hola Cuá, 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 cuá Cuá, cuá, cuá Baja Mira, Yajaira Su madre baja Mamá nos ayuda Con nosotros Quién mejor que mamá, ¿verdad? Sí Para que lo llame Ahí va Sebastián Sebastián decidió apreciar el espacio Sí Vamos Sebastián Vamos Sebastián Llámalo mamá Ya se está decidiendo Está decidiendose Ahí vamos Y Sebastián va avanzando Y ahí arrastró Sebastián Vamos Sebastián Ahí está haciendo los esfuerzos de gateo Él se está arrastrando ahora Sí, sí Eso se va a traducir Ay, ya mamá Ay Pues vemos la posición que tiene Pilar En los piececitos de Sebastián Estoy usando los pulgares Simplemente los pulgares Y primero subo una pierna Y luego la otra Para que Sebastián vaya logrando el patrón adecuado en su arrastro Oh, Sebastián Vamos a darle un juguetito ya Que hizo, hizo muy buen trabajo Sebastián Oh, Sebastián Nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy Gracias Pilar De nada, encantada De Amesis Baby Que está, bueno, el día entero Con todos los chiquitines Ayudándolo a estimular el gateo La parte de los masajes Todas esas técnicas en Amazing Baby Y las técnicas de motricidad fina también Porque ya desde que el bebé se sienta Uno puede trabajar las técnicas no gráficas Es decir, es infinidad de cosas muy interesantes Actividades muy interesantes y bonitas Divertidas que trabajamos con los bebés Así que ya sabes Atento siempre a esta sección Que estaremos contigo Y con tu bebé Para todo el proceso Que será paso a paso A ustedes no se muevan Que enseguida regresamos Aquí en Madre Paso a Paso Madre Paso a Paso Madre Paso a Paso Madre Paso a Paso Dulce Fin de Semana Desde la semana Para todos los días En la semana Más dank